Gracias por ver el video Solo necesito un poco de tiempo Escena 3, toma 2 Estuve mirando el capítulo y las fotos Estoy avanzando bien Ya junté todo el material Ahora tengo que empezar a escribir y corregir Reescribir y volver a corregir Escena 2 Hola, ¿cómo estás? Soy Matilda, la guionista de Los Copetes ¿Cuál quisieras que fuera el espíritu del capítulo? Tu mirada como realizador Piezas frizadas, engranajes helicoidales Rebajas especiales, chaveteros El torno es una obra de arte Una máquina maravillosa en materia de mecánica Todas las herramientas mecánicas posteriores Están basadas en el torno El torno puede ser más o menos preciso Pero la precisión verdadera Se la da el tornero que lo opera Este es el tornero que aprendió a volar El tornero que salió volando El tornero que salió volando Este es el tornero que aprendió a volar El tornero que salió volando Música Música Bueno, una máquina maravillosa. El mejor invento que ha hecho el hombre en materia de mecánica, porque de ahí nace todo. Con el torno se empezaron a hacer todos los adelantos técnicos que hay en maquinaria, en todo. El torno, si bien hoy hay máquinas muy modernas, pero están todas basadas en un torno. Por ejemplo, yo tengo que hacer un prototipo o una prueba de una máquina, sea la máquina que sea. Entonces las piezas las hago yo. Lo tengo en la cabeza, lo hago en el torno y de ahí se hacen los planos de la pieza correspondiente. Lo hago en un trozo de aluminio o de acero, le doy forma y bueno, a veces también me equivoco y esa pieza no sirve, pero es como cuando uno se equivoca está haciendo un plano. Claro, es mucho más costoso esto porque hacer un plano es un papel, pero hacer la pieza cuesta. Pero casi por lo general la misma pieza que pongo, el trozo de aluminio o de acero que pongo, sale la pieza hecha y perfecta, y anda perfecta. Yo hace sesenta y pico años que soy tornero, es decir, dicen que soy tornero, pues yo no me conocí de un tornero porque yo no estudié, no es nada, trabajo en el torno. Bueno, soy tornero. Recurro siempre al torno, cualquier cosa que tenga que hacer respecto a la mecánica, ¿no es cierto? Y le busco la manera de hacerla la pieza, de solucionar problemas, porque a veces aparecen cosas que hay que hacer una modificación o algo y recurro al torno. El torno, con distintos elementos que lo he fabricado yo, hago piezas fresadas, hacer estrías, hacer chaveteros, hacer rebajes especiales, o sea, dientes, engranajes, engranajes helicoidales, he hecho engranajes helicoidales, como una muestra que tengo de cuando era chico. Esto tenía 12 años cuando hice este. Un engranaje helicoidal, esto está hecho en el torno, con una herramienta especial, una fresa, que gira y tiene esta forma. Este era un engranaje de motor grande, cuando Saladillo tenía luz eléctrica por medio de su grupo de electrógeno. Era un motor grande, un motor inmenso, la usina de Saladillo. Ese repuesto no se conseguía, había que mandarlo a buscar a Italia. Entonces iba a estar un mes, el pueblo sin luz. Entonces el torneo de Saladillo le dio la forma al engranaje, que viene a ser esta forma, este mismo, pero yo te voy a contar por qué. Él lo hizo de bronce, como era de fábrica, todo bien perfecto. Y había que falsarle los dientes y se fue a ver. Y yo nunca había hecho engranaje helicoidal. Empecé con un pedazo de aluminio y él empezó a hacerlo. Cuando vi que era posible, puse el de bronce que me trajo él y lo hice. Y el motor siguió andando, andando, hasta que al último, cuando vino la corriente ya de línea, lo pararon y lo vendieron por fierro viejo. Y el motor paró andando en el engranaje ese. Y ese fue un desafío. Entonces ahora hago de bien helicoidal también en el torno. El torno puede ser más viejo, más moderno, por la pieza que va a ser. Incluso un torno que no tiene precisión. Si el tornero se la rebusca, la precisión se la da al tornero. No, 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 no esperé del torno. Por eso que, ya te digo, ibas para la mierda, perfecto. El torno, este, un montón de años. El otro, el que tengo allá, en otro lugar, nació diez años después que nací yo. El tornero que aprendió a volar. El tornero que aprendió a volar, sí. Y, este, y bueno, lo que pasa que, como tornero, si se puede llamar que era tornero, porque un aficionado al torno, este, bueno, cuando hago el helicóptero, después había que, había que volarlo. ¿Y quién lo iba a volar? Le iba a decir a mi padre, volarlo. Le iba a decir a mi hermano, volarlo. No, 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 no. La ilusión mía era volarlo yo. Y lo volé, lo volé yo. Le iba a decir a mi padre, volarlo yo. Me despejo, llego y me dicen todo acá, dicen. Y cuando, es una cosa que te despeja la mente, ¿no? Salir a volar en un helicóptero, es por mí. ¿Cierto? No, 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 no. Y el trabajar en el entorno y ver la pieza realizada, también es una cosa que, no sé, una cosa que es una pasión. Lo que le gusta, es decir, le gusta el púlbol, otro le gusta la carrera de caballo, y bueno, cada cual su tema. Nuestro tornero se considera aficionado a pesar de tener gran cantidad de patentes e invenciones a su nombre, y reconocimiento mundial por el valor de sus creaciones. Nuestro tornero se considera aficionado a pesar de tener gran cantidad de patentes e invenciones a su nombre, y reconocimiento mundial por el valor de sus creaciones. La modestia es sin duda su marca. La modestia es sin duda su marca. Lo que lo engrandece aún más. El torno es como una herramienta mágica, podés sacar de ahí lo que quieras, solo requiere de ingenio. Y mi madre también, que entendía mucho de eso, me decía, mirá, si vas a hacer un helicóptero, vas a tener que aprender mucho de tornería, porque el torno es lo principal para hacer las piezas de un helicóptero. Y así fue que le tomé tanto cariño al torno, que hoy en día muchas piezas las hago en el torno, en mi viejo torno. En una revista mecánica popular, una revista norteamericana, que mi padre la leía. Había un estanciero de la zona que le traía los coches a arreglar, máquinas y eso, y él recibía la mecánica popular de Estados Unidos. Entonces, la prestaba a mi padre para que no le hiciera. Y estaba por ahí arriba, yo era muy chico, recién cumplía cuatro años, y no sabía leer ni escribir, por supuesto. Entonces, vi la revista, empecé a ojear y veía aviones y todo eso. Y por ahí había un aparato que estaba en el aire, era un montón de fierros, como mi primer helicóptero, un montón de fierros porque era un esqueleto, nada más. Pero como nunca había visto nada antes de eso, le pregunto a mi madre, ¿esto qué es? Porque lo vi en el aire. Dice, mirá, esto, entonces ella me lo leyó, el artículo, y me decía que este es un helicóptero, lo está haciendo un señor Tsikovsky, un ruso que está en Estados Unidos. Mirá, acá lo que dice es que un avión es mucho más sencillo, el helicóptero es muy complicado, tiene muchas piezas móviles, y la mayoría de las piezas, yo te digo que me parece, porque es muy mecánico, es el torno lo principal. Y ahí ya me prendió. Y lo digo a mi madre, yo, cuando sea grande quisiera hacer una cosa, pero ¿y cómo no? ¿Por qué no lo va a poder hacer si este hombre, es un hombre, así me dijo, textuales, palabras, de carne y hueso, como vos? Así que, ¿por qué no va a poder? Pero eso sí, va a tener que estudiar mucho, y es lo que menos hice. Lo que menos hice porque ni siquiera la primaria, apenas hice sexto grado, pero apenas, porque no me gustaba estudiar, a mí me gustaba ir directamente, como hago ahora, hacer la pieza directa. De ahí me di cuenta que el torno era el esencial para hacer el helicóptero. Y bueno, y así fue, empecé de a poco, y ella me iba sacando los cálculos, porque si bien yo empecé a trabajar en el torno, ya a trabajar para hacer piezas para afuera, ya tenía 10, 11 años, y puse un cajoncito al lado del torno, y con eso llegaba al torno, ¿no? Porque mi tío me había enseñado a trabajar, pero él después se fue a trabajar en Siam, allá en Buenos Aires. Mi padre después se enfermó, porque estábamos en el campo, yo trabajaba en el campo con mi padre, pero al enfermarse, yo le dije a mi madre, no, yo quiero seguir, ahora se va mi tío, y vende las máquinas, ¿por qué no vendés todas las máquinas de acá, del campo, y le compré al torno? Y pero, ¿cómo? ¿Vos vas a tener... Sí, le digo, sí, yo sé trabajar en el torno, ¿cómo no? Y ahí nomás me hizo caso, le compré las máquinas, y empezaron a traer los trabajos. El ansia de hacer las cosas, y no tener el reloj, no ir detrás del horario, y ver la pieza terminada, hace de que ella me trae la comida, y pues se enfría, y tengo que ir a... Y bueno, cuando ya empieza... A veces no siento hambre, no siento necesidad de comer. Entonces ella me dice, bueno, entonces paro un poco y voy a comer. En el transcurso de todo este tiempo, ¿no es cierto?, el hecho de seguir trabajando con mucho tesón, con mucha energía puesta de parte de él, ¿no es cierto?, porque lo demuestra como ama lo que hace, y bueno, fue perfeccionando sus máquinas, sus helicópteros, el hecho de que han empezado a trabajar también los chicos, hace ya bastante tiempo, es decir que como que también ha ido logrando un entorno con una capacidad técnica muy importante, hay otros profesionales colaborando, es como que esto está llegando a un punto que era, bueno, el esperado, ¿no es cierto?, esa capacidad que él tiene realmente y cómo la transmite y cómo logra las piezas con el torno, a mí me llama, la verdad me llama la atención y bueno, lo admiro, ¿no es cierto?, de su tarea. Yo lo veo como una persona muy creativa, a la cual le pone mucha garra en lo que hace, ¿no es cierto?, y bueno, y la verdad que cuando lo veo trabajar en el torno digo que es maravilloso, ¿no es cierto?, lo que hace, porque es un torno simple, no es un torno moderno, pero él le fue haciendo todas las adaptaciones para que cumpla con muchas funciones, ¿no es cierto?, muchas más que las que tenía ese torno originalmente, entonces yo creo que él ha hecho un torno de última generación, ¿no es cierto?, hasta ha innovado al torno. Lo que pasa es que... El es Hugo, mi hermano menor, tres años menos que yo, y bueno, y cuando trabajaba en el torno, él, por supuesto, también me ayudaba. El problema era que a veces, claro, le daba una pieza y salía el eje chico y el buque grande, ¿no? Pero fue aprendiendo, fue aprendiendo de tal manera de que hoy, bueno, él es el que hace hoy, después de esa época, ya a los dos o tres años, él fabricaba bombas de aceite, juntamente con... la hacíamos en conjunto, porque Fangio nos decía, dice, miren muchachos, dice que esto se va a venir, hacer bombas de aceite para competición, bombas especiales, y rótulas, así que él siguió con las bombas de aceite, yo seguí con los helicópteros, pero él me ayudó mucho en los helicópteros también. No, es algo lindo, porque vos con el torno podés fabricar cosas que con otra máquina no las podés hacer. El torno es... Y él me enseñó a hacer que el torno sea múltiple, porque, por ejemplo, el torno es para tornear nada más, y sin embargo, por medio de él, que le aplicó muchas cosas, se fabrica otros elementos que el torno no lo haría, ¿viste? Lo hacemos porque él lo inventó en la parte de esa, por ejemplo, engranajes, estos engranajes de acá, este engranaje, no se haría si no teníamos una fresadora, una fresadora para hacer estos dientes, y él diseñó una pieza en el torno que la hacemos actualmente en esto, porque él, y no solamente esta pieza, se le hace, sirve para cepillar, para fresar, el torno sirve para muchas cosas. Claro, todo esto, por ejemplo, se puede hacer todo en el torno, se le busca la vuelta, se le busca la vuelta, toda la forma, porque el torno, la palabra lo dice, el torno viene de contorno, se tornea una cosa, contornea, todo irregular la pieza, y se le busca la vuelta y se hace. Se le busca la vuelta para hacerlo, pero gracias a que él en ese momento lo aplicó al torno para hacer todo ese trabajo. El torno, sí, el torno bien aplicado deja su ganancia, sí. Entonces, así que nosotros vivimos años con el torno. No todo el mundo tiene un hermano como él, que, qué sé yo, fue creador en todas las cosas que se hizo, fue siempre un creador. Siempre le buscó la vuelta para que las cosas se pudieran hacer. No hay nada que no se pueda hacer. Para él. Augusto sabe cuánto aguantaron sus piezas dentro de los motores y las máquinas. Afirmo orgulloso que algunos motores luego de ser vendidos como chatarras mantenían sus piezas dentro intactas. Afirmo orgulloso que algunos motores luego de ser vendidos como chatarra mantenían sus piezas intactas. No, sus piezas dentro intactas. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Por eso no uso reloj. Para mí, me doy cuenta que llegó el tiempo porque los empleados y los empleados se van o ya está bajando el sol. Pero me confunde un poco invierno y verano. en el verano sigo metiendo. Y bueno, es así, qué sé yo. Capaz son las 10 de la noche y estoy andoleno. y bueno. Y al principio ya te digo, costaba un poco entender eso y bueno, pero una vez que empecé a acompañarlo y bueno, ya venía, le ayudaba en una cosa, la otra, traía a los chicos. Es decir, los chicos se incorporaron de muy chiquitos. Entonces, parte de sus juegos lo hacían en el taller. Les encantaba al ser tres varones. Entonces, y ellos lo fueron tomando como algo natural y así fue como le fueron tomando cariño y bueno, es como que hizo agarra en ellos también eso, ¿cierto? se fue encarnando porque ya uno hablaba del helicóptero y a uno eso lo pone, ¿cierto? A mí me emociona muchísimo y bueno, me da ganas de seguirlo, acompañarlo y bueno, de que ya pasa a ser algo un interés de la familia, ¿viste? Yo creo que fue algo como un proyecto también familiar. Es decir, bueno, tenemos que hacer todo para que realmente haya una empresa, ¿cierto? Y bueno, yo creo que de a poquito se fue logrando. Es como que todos apoyan y lo sienten como algo que es parte de su proyecto de vida. Eso es lo que yo siento y a los chicos les pasa lo mismo. Y a pesar de las dificultades, ¿no es cierto? Y a pesar de todo como se dice, se puede. La realidad lo está demostrando. ¡Suscríbete al canal!